Las siete diferencias entre Daniela y Elena son Daniela se va en auto al colegio todos los días Elena camina cuatro cuadras para llegar a su liceo A Daniela no le gustan ni el viento ni la lluvia A Elena le encantan las tormentas Daniela ama tocar su batería Elena estudia clarinete desde que era niña A Daniela le gusta la ropa de colores fuertes Elena se viste de negro todos los días Daniela vio cuando chica en Francia y le gusta el queso Elena nació en Chanco y no le gusta el queso Daniela le tiene miedo a la muerte Elena tiene amigos que han intentado suicidarse Daniela no sabe que la llevaremos a Isenio Elena solo sabe que su invitada se llama Daniela ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina